Yo soy y sostengo la idea de que hay que refrendar ante la ciudadanía, cara a la ciudadanía, refrendar lo que ya dijimos en las sentencias pasadas y hasta como una forma de dar certeza, de respeto a la soberanía estatal y a las instancias locales, sostener lo que dijimos en aquellas sentencias y hacer un dictamen en el cual se recogen las etapas más importantes del proceso, los resultados que, como ya lo dije, son ya firmes y las conclusiones que los magistrados vertimos en las sentencias de acuerdo al respeto de los principios constitucionales que privaron en esta elección y que la convierten, a nuestro juicio, en una elección totalmente válida. Como lo establece el artículo 131 del Código Electoral, dentro de la última etapa del proceso, que es la etapa de resultados y declaratorias de validez, lo que sigue es, una vez que se han concluido con las resoluciones de los medios de impugnación locales relativas a la elección, que vienen siendo las de los cómputos distritales y el juicio madre, que se le llama, comienza el dictamen de validez, que ya está presentado y circulado desde aproximadamente el 10 de agosto, y concluye en el momento en que el tribunal lo apruebe. Entonces ya estamos en condiciones de realizar eso. Bueno, pues el proceso electoral local en lo que implica su etapa jurisdiccional ya ha concluido. Se han resuelto y quedado firmes los 18 cómputos distritales, 10 de ellos confirmados por la Sala Superior, los otros seis que fueron impugnados, los otros seis no fueron impugnados, por lo tanto quedaron firmes, y por lo tanto podemos hablar de que existe una certeza en el resultado numérico de las elecciones, donde no resultó, todas las casillas, todos los resultados de todas las casillas son válidos, y hemos resuelto la, hemos confirmado la declaratoria de validez de la elección y el resultado del cómputo final que resolvió el Consejo General el domingo después del 5 de junio, y con eso vamos por concluido nosotros nuestro trabajo como instancia jurisdiccional local.